Comenzamos con un nuevo informe sobre las torturas en Venezuela. En la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujú, presentó un nuevo informe sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Durante el evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que las torturas son parte de una política sistemática del régimen y no casos aislados. El objetivo de estas violaciones a los derechos fundamentales, según el funcionario, va dirigido a castigar a los que piensan diferente a las políticas del madurismo. La aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados. Ha sido utilizada sistemáticamente para ejemplarizar, para sembrar terror, para reprimir y tratar de suprimir cualquier acción ciudadana que intente ejercer o defender sus derechos para castigar la disidencia a los opositores venezolanos. Saludamos a esta hora a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos. Además es la directora ejecutiva del Instituto CASLA. Ahí está en pantalla. Tamara, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, bienvenida. Tamara, ¿han aumentado los casos de tortura en Venezuela? Bueno, con respecto al año pasado, el año pasado registramos 111 casos, este año registramos 83 casos de tortura. Son en total 193 casos denunciados en los dos últimos años por el Instituto CASLA. Han aumentado, quizás sí, en la maldad, en la prevención de su ejecución. Han aumentado en el daño físico que le hacen a las víctimas, que además tienen secuelas, secuelas visibles de las torturas. ¿Qué pasa tras las rejas? Cuando una persona es detenida, Tamara, por razones políticas, o sea, por estar en desacuerdo con las políticas del régimen de Nicolás Maduro, tú hablas de que han aumentado en cuanto a maldad. ¿Qué está pasando en las mazmorras del régimen? Sí, mira, aquellas personas que son sobre todo acusadas de conspiración, de traición a la patria, aquellas personas que se rebelan contra la tiranía de Maduro, son las personas que sufren las peores torturas. Las torturas que además son prorrogadas en el tiempo. Si bien esto es uno de los patrones denunciados, el hecho de que las torturas sean llevadas al máximo de dolor, y además prorrogadas en el tiempo. Esto quiere decir que el deterioro físico de la víctima puede llevarlos incluso a fallecer. Es decir, hay víctimas que han denunciado que se han desfallecido en varias oportunidades, en un mismo día, en una misma sesión, por las asfixias a las que son sometidos, por ejemplo. ¿Qué te hace a ti pensar que esa persona puede sobreponerse al desfallecimiento una y otra vez de los métodos que le están aplicando, por ejemplo? Por lo tanto, lo que ocurre en las mazmorras de las policías de inteligencia venezolana es sin duda alguna terrible. Es el sometimiento, no solamente físico, sino psicológico, de la víctima, de sus familiares y de sus amigos. Porque el quiebre de la persona es lo que ellos están buscando para lograr su cometido. Y no solamente controlan a la víctima, tienen controlado a todo su círculo familiar, aterrorizados de que le pueda pasar algo como lo que ya les ha ocurrido a la víctima. Por lo tanto, es uno de los patrones denunciados. Eso que ellos están a través de las peores torturas que yo he documentado. Porque he documentado 18 años de torturas y nunca había visto las que han ocurrido en estos dos últimos años. Es decir, Tamara, las torturas terminan multiplicándose en cuanto a sus efectos. Es decir, la gente que conoce, tú bien lo dices, familiares, amigos cercanos, un primo, un colega que termina conociendo el caso de esa persona cercana, termina renunciando a sus derechos. Es decir, termina renunciando a reclamar por sus derechos laborales, por sus derechos humanos. Termina renunciando a protestar contra las políticas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Ese es el efecto que más se ve? Mira, a mí no me cabe la menor duda de que ese es uno de los efectos que más se ve. La paralización de la sociedad civil a través del crimen, de la tortura en Venezuela. ¿Qué pasa cuando tú te enteras, por ejemplo, de que una persona muere como murió el capitán Rafael Acosta Arevalo? Que muere con las peores torturas a las que fue sometido durante seis días hasta llevarlo a la muerte. ¿Cuál es el efecto que causa eso de además presentarlo moribundo en los tribunales en la Fuerza Armada Nacional? ¿Cuál es el efecto que causa en las familias venezolanas cuando padres, hijos, esposas son detenidos porque están buscando a una persona perseguida y son llevados a centros clandestinos de tortura para torturarlos? El efecto es el control de la sociedad venezolana a través del horror que se está viviendo por este crimen de la tortura, de la detención arbitraria y de la violencia sexual que está todo, este, consecuentemente en el mismo desarrollo del crimen. Tamara, ¿hay información certera sobre las personas que entran a las cárceles de Venezuela, sobre todo a los sedes de policía, como tú dices, de inteligencia, y que son precisamente por razones políticas? Es decir, ¿hay un control entre las que entran, salen, las que son presentadas en tribunales? Es decir, ¿no podemos hablar en este momento de desapariciones en Venezuela? Mira, claro que podemos hablar de desapariciones en Venezuela. En este momento tenemos una persona desaparecida desde hace casi ocho meses, que es el buzo Hugo Marino. Él fue capturado el 20 de abril por el DGCIN y al día de hoy no se sabe dónde está. Esa su desaparición forzada fue denunciada en Naciones Unidas. Hugo Marino tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos llevando el tema en la Corte Penal Internacional. Pero no es la única desaparición forzada. Hay cientos de desapariciones forzadas temporales, donde las víctimas de tortura son desaparecidas por una semana, por unos meses o por meses incluso, porque la familia no se entera en qué centro de reclusión lo tienen y no le dan ningún tipo de información, porque son aislados, son aislamientos prolongados de esa víctima. Incluso muchas veces y en muchos casos para que las huellas de la tortura desaparezcan antes de presentarlo en los tribunales. Una de las cosas que ha cambiado este año, por ejemplo, es que no les ha importado presentar a las víctimas con síntomas o de terribles torturas en los tribunales. Y esto quiere decir que los están mostrando, que los están exponiendo para que la gente vea de que son capaces. Ahora, Tamara, ¿agentes cubanos al frente de las torturas en Venezuela? ¿Eso está comprobado? Agentes cubanos al frente acompañando a los torturadores venezolanos. Es decir, ellos están en centros clandestinos de torturas, los llaman los isleños, y acompañan a los miembros de inteligencia, incluso a colectivos y FAES en la ejecución de las torturas. Inducción, nuevos métodos, están adiestrando a funcionarios del DGCIN, y a mí no me cabe ninguna duda de que esos terribles métodos que hemos observado últimamente son inducidos por ellos. Ahora, usted dice acompañando la tortura, es decir, ¿hay militares, policías venezolanos, cómplices de estos crímenes? Pero, por supuesto, si los militares venezolanos son los que acogen a los cubanos. Los cubanos están en Fuerte Tiuna, los cubanos duermen dentro de Fuerte Tiuna, los cubanos están dentro de los organismos de seguridad del Estado, los cubanos están dentro de empresas del Estado, los cubanos forman a personas de inteligencia venezolana para que justamente ejerzan la represión. Están en todas partes los cubanos. Ahora, ¿cómo están haciendo, Tamara, para documentar los casos? Y ahí entro en lo que fue este informe de hoy. ¿Qué presentaron y cuál es el fin último de ir documentando estos casos? ¿A dónde pretenden llegar con esta denuncia? Mira, este año documentamos, como te decía, 83 casos de torturas. Nosotros recibimos los testimonios de varias fuentes, recibimos los testimonios de víctimas directas, de familiares, incluso de sus propios abogados. Es decir, hay muchas formas de obtener los testimonios. Fueron presentados en la Corte Penal Internacional acompañando la denuncia que lleva el Instituto Cássila en dicha corte para engrosar el expediente sobre torturas sistemáticas en Venezuela. Como sabemos, la Corte Penal Internacional lleva abierto un examen preliminar a Venezuela en su segunda fase, donde se determina quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Y estamos, estoy segura, muy próximos a pasar a una tercera fase. Hay un poco de desesperación entre los venezolanos, sobre todo familiares, de quienes han sufrido torturas en Venezuela, Tamara, y tiene que ver con lo lento de este proceso en la Corte Penal Internacional. Apenas un examen preliminar en segunda fase. Bueno, mira, esa es una de las cosas que los venezolanos, sobre todo el que está desesperado, y entendemos justamente lo que sienten los venezolanos, qué es que quieren justicia ya, qué es que quieren justicia rápida. La Corte Penal Internacional tiene un estatuto, que es el Estatuto de Roma, que rige a esos procesos que se llevan a cabo en la Corte, y que no tienen las dos procesales. Así fue creada la Corte Penal Internacional. Yo sí pienso, al contrario de muchas personas, que el examen preliminar está yendo en su tiempo. Se está llevando a cabo en su tiempo. Y como te decía, ellos mismos han anunciado que en el próximo trimestre del año que viene van a anunciar el cierre de la segunda fase definitivamente y podremos, yo como te decía, saber a ciencia cierta si avanzamos en una tercera fase. En el tema de la tortura, está lo suficientemente documentado y demostrado que la tortura ha sido sistemática en el tiempo. Y esto nos va a ayudar a subir a esa tercera fase. Entonces, la Corte Penal Internacional en algún momento va a juzgar a Maduro, pero en estos primeros meses del año que viene no lo va a sacar. Es decir, este es un proceso que lleva su tiempo porque la documentación, recordemos que la Corte Penal es un tribunal penal internacional, no es un organismo político como la OEA, como las Naciones Unidas, no, es una corte. Y la corte lleva un proceso de recaudación de pruebas, de recaudación de evidencias, para estar seguro de que puede juzgar. Recordemos que la Corte es el único tribunal existente que puede juzgar a un mandatario en funciones, inclusive, ¿no? A lo largo de este proceso, en contra del régimen de Nicolás Maduro, del madurismo, del chavismo, en alguna oportunidad, Tamara, se habló de una supuesta relación de algunas figuras del chavismo, del madurismo, con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Te pregunto, ¿hay que confiar en el proceso? ¿Se está haciendo un trabajo independiente, transparente en la Corte? Mira, yo confío en mi trabajo. Y yo confío en quienes están llevando el expediente dentro de la Corte en la investigación de los crímenes que se están documentando al día de hoy. Todo nos ha llevado a nosotros a pensar en el caso de mi trabajo, en el caso de la tortura, que está siendo suficientemente tratado como debe ser. Es decir, yo, la fiscal hace su trabajo, los investigadores de su equipo hacen su trabajo y hasta ahora hemos estado en el tiempo y en el proceso, estamos en los tiempos, estamos en la forma correcta de llevar los tiempos, ¿no? Y bueno, vamos a saber pronto cómo va a terminar esta segunda fase. Nos vamos a enterar los próximos tres meses del año que viene, cómo vamos avanzando en la Corte. Hay algo que me queda en duda, Tamara, y tiene que ver, en algún momento de la entrevista me dicen, bueno, las personas son aisladas por tiempos largos precisamente para ocultar o para que desaparezcan las huellas de las torturas. Pero quienes han tenido la oportunidad de acudir ante un juez, ¿qué pasa cuando una persona que es torturada le dice al juez, ya no tiene las huellas, pero dice, oye, hace tres meses fui torturado, me hicieron esto y esto y esto? ¿Definitivamente la justicia venezolana no les presta atención? Mira, ni cuando son presentados después de ser torturados a las 72 horas o a las 48 horas, en el caso de Rafael, del capitán que murió, que fue presentado moribundo, y el caso de sus compañeros, ni cuando son presentados después de que se les borran las huellas, la justicia venezolana abre investigación. Es decir, no hay justicia independiente que investigue los casos de tortura seriamente porque si los hubiera, Nicolás Maduro ya no fuera presidente. El que induce las torturas es el ejecutivo a través, por ejemplo, del órgano SEBIN que responde directamente a la vicepresidencia. El que induce la tortura después de Maduro es el fiscal que no hace su trabajo, es el ministro de la Defensa que no hace su trabajo, es el ministro de Justicia que no hace su trabajo y por lo tanto, si hubiera investigaciones serias en Venezuela, todos ellos estuvieran destituidos. Lo que pasa es que el régimen de Maduro lo que hace es condecorar a los victimarios, ascender a los victimarios y por eso la impunidad es de tal grado que el régimen está dispuesto a matar a los venezolanos bajo torturas. Por omisión el fiscal del régimen, por omisión el defensor del pueblo, por omisión esos funcionarios que usted nombra que son terceros, no están vinculados directamente con la tortura, también en una eventual condena al régimen de Maduro, ¿estarán cobrando allí? Esperamos, esperamos que sea así, porque están denunciados todas en la corte, están acusados por inducción, por acción o por omisión y toda la estructura de Maduro, la primera estructura, es decir, los que dependen directamente de la inducción de su mando, están acusados en la corte por eso, por crímenes de lesa humanidad, por no hacer su trabajo. Tamara, cierro con esto. Y por ser cómplice, porque además son cómplices, es decir, si tú te enteras de un caso de torturas y no lo investigas, no lo denuncias y ocultas al torturador, tú eres cómplice de esas torturas. Cierro con esto. Cuando se es militar, por ejemplo, hay denunciadas muchísimas capturas de militares por supuesta conspiración, ¿es diferente el trato cuando son civiles que son también denunciados por conspiración o se ensañan más por ser hombres de armas? Mira, yo he llegado a pensar de que en la mayoría de los casos denunciados de los militares se ensañan más porque son hombres de armas, porque los consideran traidores, porque se rebelan contra ellos mismos, contra sus propios compañeros que están siendo cómplices de lo que está pasando en Venezuela y los tratan aún peor que a los civiles. Es decir, todos son torturas, pero se ensayan precisamente contra quienes conspiran y contra quienes ellos sienten que son traidores al régimen de Maduro. Tamara, hace falta más presión, más apoyos de la comunidad internacional solo con conocer este tipo de informes como el que usted te presentó hoy desde la OEA. Mire, yo creo hoy en día, Carlos, que el que no denuncia a la tiranía venezolana, que el que no denuncia después de escuchar todos estos horrores que están sufriendo los venezolanos, que no solamente son encarcelados, perseguidos y torturados, sino que además están muriendo todos los días sin hambre y sin medicinas, yo creo que el que no denuncia al régimen hoy en día y además lo apoya y vota por él, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Venezuela. Algún día en la historia, la historia se los cobrará y los acusará y los señalará, porque lo que están sufriendo los venezolanos debería el mundo entero denunciarlo, sin ideología política, porque el que defiende los derechos humanos no tiene ideología política. La justicia tarda, pero llega, Tamara, caso ejemplo, Perú, Pinochet. Quiero agradecer a Tamara Suju, abogada defensora... La justicia llega, pero tarda. Sí, es abogada defensora de derechos humanos, además Tamara Suju es la directora ejecutiva del Instituto CASLA, ha presentado este informe hoy sobre torturas en Venezuela desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Tamara, como siempre es un gusto, una feliz tarde, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Buenas tardes.